Bien, estamos aquí en un nuevo video tutorial sobre cómo utilizar clonacilla en una máquina virtual. Una vez creado el Ubuntu, entramos en el Ubuntu sobre el que trabajamos con clonacilla. Abrimos el clonacilla. En el idioma seleccionamos el idioma español. Noto que el mapa de teclado. Estar clonacilla. Primera opción. Usar dispositivo local. Vamos al primer disco. Para el superior. Continuar. Modul principiante. Ponemos la sensación fuera de terminado. No. 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 Gracias. 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 Llegamos al terminal y para comprobar qué podemos arreglar desde la partición creada anteriormente. Vamos a ir al terminal, sudo remove r y el home. Llegamos el barrajón. La iríamos aquí. Gracias. 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 Ahora que habríamos eliminado el barrajón, podríamos iniciar de ver conocido de nuevo. Gracias. 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 Gracias.